A un piz y a este bloque, Banco República. Bueno, seguimos en ADN y ahora estamos en este espacio de educación financiera con Stephanie Yelman. ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, en el último programa nos hablaste de, perdón, es Magister en Finanzas, Stephanie, del ahorro como el primer paso para tener un futuro digno, ¿verdad? Sí, correcto. En tu libro hablás del concepto de ahorrar y después gastar, ¿verdad? Correcto. Yo te decía, bueno, el ahorro de alguna manera es postergar un gasto. Sí, correcto. Y vos me decías ahorrar para otro. Sí, dejar de ahorrar para otros o intentar minimizarlo, por lo menos. Ahí está. ¿Cómo, cómo, explícame con algún ejemplo esto de ahorrar para otros y cómo ahorrar para uno mismo? Perfecto. O sea, si uno piensa, ¿no? Que, o sea, sin pensarlo mucho, pero cada cosa que uno hace, uno está ahorrando para alguien, ¿no? O sea, cuando, si tú pensás en esta camisa, ¿no? Cuando yo lo pago, cuando yo lo gasto, te pago a un comerciante y ese comerciante, yo estoy generando un gasto y el comerciante está, de cierta forma, recibiendo ese dinero que tiene capacidad de ahorrar. Acá pones el tema de las cuotas, ¿no? Sí, entonces hay cierto gasto que tenemos que hacer porque necesitamos, pero hay otras cosas que podemos evitar. Y uno es, cuando uno piensa en gastar, no solamente es qué voy a comprar, sino también cómo lo voy a comprar. Entonces no es lo mismo comprar algo con efectivo que no tener la plata y pedir un crédito. Cuando uno va y tal, ¿no? Va a comprar en cuotas, ya sabe, va a comprar en cuotas, y te dicen, vos viste una cuota, viste otra, porque ya al comprar en cuotas lo que estás comparando no es el precio, sino la cuota, ¿verdad? Correcto. Te centrás en la cuota. Correcto. ¿Está bien centrarse en la cuota y que la cuota más chica es la que tengo que ir? No, o sea, por eso, si podemos pasar a la próxima diapositiva, justamente es esa parte, ¿no? Cuando uno compra en cuotas, lo que uno está haciendo, obviamente, es pagando al comerciante, está bien, pero después también, si uno financia la cuota, no solamente está ahorrando, de cierta forma, para el comerciante, también está ahorrando para el banco o la empresa de crédito que está dando el crédito. Y aquí lo vemos, vamos a asumir que necesitas, porque necesitas comprar algo y necesitas 10 mil pesos, y bueno, no tienes el dinero, entonces lo que dicen cuotas. Si entras hoy en el Internet, vas a ver que hay siempre simuladores que dicen, bueno, ¿cuánto es la cuota? En este caso, entré en un banco local y vi, bueno, 10 mil pesos, 12 cuotas, y ahí te dicen la cuota que es 1,276. Entonces, si la primera cosa que para mí hay que hacer siempre es, bueno, ver cuánto me sale, ¿no? ¿Cuánto me sale en dinero total ese préstamo? Y eso es muy fácil, porque lo que puedo hacer es tomar el número de cuotas por la cuota y me da el monto, lo que es, lo que me va a salir a mí, ¿no? Que son 15 mil 312. Ahí veo, ¿no? Ese 5 mil 312 es lo que tengo que pagar en intereses al banco y es lo que de cierta forma estoy ahorrando para el banco. O sea, tengo uso de los 10 mil por lo que estoy comprando, pero ya gasté un 5 mil pesos más, ¿no? Casi la mitad. Un 53% de interés. Exactamente. Capaz que vamos a otro lugar y de pronto la cuota es de 1,400, pero cuando hacemos el redondeo final, el porcentaje que nos cobran de interés es menos. Tenemos que ver el conjunto del negocio y no solo concentrarnos acá, ¿verdad? Exacto. Para mí hay ese primer cálculo que es siempre multiplicar la cuota por el número de cuotas para ver cuánto me sale de verdad. Y comparar eso con el monto que estoy pidiendo. El tema de menor cuota también vemos en la próxima. ¿Qué pasa? Porque la próxima diapositiva... Lo que pasa acá es que muchas veces la gente busca cuotas más chicas y los bancos y el precio de crédito es bastante fácil. Lo único que tienen que hacer es extender el plazo. O sea, pedir más cuotas y menos monto. Y ahí vemos esto si uno va, por ejemplo, a 24 cuotas, mismo banco, ahí baja la cuota de 891, pero uno termina pagando 21, 3, 8, 4. O sea, el doble de lo que le iba a salir. O sea, otra vez, ahí uno está ahorrando más, de cierta forma, para la empresa que está prestando que para uno recibir beneficio. Y eso para mí es una cosa súper sencilla que cualquier persona lo puede hacer. El 100% te cobra, más del 100%, el 110% de interés, ¿no? Exactamente. Por eso el tema cuota no es suficiente. Hay que ver en la foto total que no es difícil calcularlo, como vemos acá. ¿Qué cosas si vos compras el crédito? Yo, para mí, o sea, en general vemos que comprar el crédito, las cosas normales, normalmente no es una buena idea. Pero hay ciertas cosas. Por ejemplo, la vivienda, creo que es un muy buen ejemplo. Porque en la vivienda, primero es un bien duradero, que uno va a tener toda la vida. Normalmente las personas no tienen todo el dinero al principio. Entonces, capaz ahí conviene. Y además, uno muchas veces, si no tengo la vivienda propia, aquilo, que es un gasto de cierta forma, que yo puedo aplicar al préstamo para pagarlo. Entonces, en este tipo de crédito creo que conviene. Otros tipos no tanto. Y cuando tomas un crédito, ¿qué es lo que mirás? Bueno, eso, si podemos pasar a la próxima. Próxima, Ralfi. Sí. Antes de meterte en gotas, pregúntate. Claro. La primera, para mí, cuando pensamos en crédito, el primer tema para mí es siempre preguntarte antes. Número uno, si lo que estás comprando realmente lo necesitas. No, porque creer que nos hace muy fácil comprar lo que sea. Sí, sobre todo si podemos pagarlo, ¿no? Claro. Entonces, el primer tema es eso, si lo necesito. Si lo necesitas, segundo es si lo necesito ya. O puedo esperar, en este caso sí, si nosotros decidimos esperar, ahí estamos corporizando el concepto del ahorro. Correcto, lo que puedo hacer, yo tengo un plan favorito, lo que llamo plan compre después, que es que en vez de pagar el banco, uno va pagando así mismo, uno va usando esa misma cuota, ahorrándolo, así uno tiene la plata que necesita para comprar lo que uno está comprando y uno lo compra. Entonces, eso creo que es un segundo tema. Y el tercer tema, si lo necesito ya y necesito sacar un crédito, recordar lo que vimos antes, donde uno, si uno, intentar pagar ese préstamo lo más rápido posible. Con la cuota más alta, ¿no? No la cuota más baja, justamente intentando minimizar los intereses. Y bueno, la segunda cosa que queríamos mencionar es que hicimos una pequeña aplicación en nuestra página web, Mi Dinero, Mi Problema, justamente para ayudar a las personas a hacer este cálculo en el momento. Hay algún A, mira acá. Y que se llama ¿Cuánto estoy ahorrando para otros? Que justamente hace ese cálculo. Que va a ser muy sencillo de hacer, pero capaz uno está evaluando. Esto te va llevando, si vas a hacer una compra, vos pones ahí el monto, el interés y tal, y te va llevando esto. Esto lo que hace es toma el monto, toma la cuota, el número de cuotas y te explica cuánto estás ahorrando para otras. www.midinero-miproblema.org.ptb Correcto. ¿Qué te parece? Estamos haciendo un aporte en BTV. Bueno, Stephanie, muchísimas gracias. Bueno, a ti, muchas gracias. Bueno, maestro, se nos termina el año. Pero tenemos un problema grave, ¿no? Sin resolver. Sí, pero el año igual se termina. Se termina, pero podemos terminar más o menos o peor. Y me refiero al coronavirus, ¿no? Más o menos que más. Y no vamos por buen camino, ¿no? No, el primer programa de ADN este año fue sobre la pandemia, ¿no? Creo que sí, el mes de abril, sí, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, pero vamos a cerrar el año tratando de hacer... Fue con Tabaré Vázquez, ¿no? En el primer programa, ¿no? Fue con Tabaré Vázquez. El primero fue con Vázquez. Fue con Vázquez. Vamos a... ¿Cómo, perdón? Ah, que tenemos un fragmento del primer programa. Ahora, antes de irnos, si querés, lo pasamos. Si querés, lo pasamos, Natalia. Me dice Natalia Gemelli, la productora, que tenemos un... No, pero vamos a ver si te podemos, en la semana que viene, tratar de ver las dos visiones. La de los técnicos, que ya tantas veces hemos hablado con ellos para ver una puesta a punto de cómo está. Y la política, ¿no? Que es... ¿Pero están muy separadas? Y sí. Sí. A ver, muy separadas. Se supone que los políticos toman decisiones en función de lo que los técnicos sugieren. Es cierto que en algunas situaciones no han tomado las decisiones que los técnicos sugieren, y en otras situaciones no han tomado cosas que los técnicos no sugieren. Y ahora aparece un nuevo, en Montevideo, con mucha fuerza, un nuevo actor. Que es la intendenta. La intendenta Carolina Cose, que está con Tuti, y, por ejemplo, se cerraron los bares, todo eso, y los casinos no se tocaron, pero ella, pum, metió en los casinos, ¿no? Sí, sí. ¿Lo va a analizar ahora o en el próximo programa? Próximo programa. Me parece bien, ¿no? Si no, ya hacemos un segundo ADN esta noche. Nos está apurando, muy bien. Nos vamos. Bueno, nos vamos, nos vamos y nos vemos la semana que viene. Cuídense. ¿Cómo le gustaría ser recordado, doctor? Como una persona honesta. El programa Banco República, CUTSA, fábricas nacionales de cerveza interamericana de cómputos.